Esta noche de fútbol, en busca del primero, Cavenagui enfrentó el arquero, está habilitado Cavenagui, tiene el primero Cavenagui, gol, 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 gol. Goool. Goool. ¡Gol! ¡River! Cabenagui, cabe gol A los 32 minutos le cabe a Fernando Encarar al arquero y cruzar el remate con categoría Todo argentino le reclama a Javier Uciga El asistente que marca el ataque de River La cuestión que Cabenagui pone a River en la punta compartida River 1, argentino 0 Cabenagui perfectamente habilitado, el autor del gol Aparece Cabenagui recibiendo la pelota Lo enfrenta Ojeda, es lo que más hace, mejor hace y más le gusta Amaga, pegarle un palo y le pega al otro No hay posición adelantada, esa es la sensación que da Para el ingreso Lennis, para aguantar en el área Rodríguez Peinaba ante Funes Mori, lo estaban agarrando ¡Gol! ¡Rinaldi! ¡Gol! 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 ¡Goltero Junior Rinaldi! Con el alma, con el corazón, lo estaban tomando Lo estaban sujetando en el área Si no era gol, era penal Lo cambió por una chilena con una acrobacia Estupenda, efectiva Nada que hacer para Barovero, empata el bicho Ahora, el partido está buenísimo En 13 en el segundo tiempo River 1, argentino, Juniors 1 Rinaldi, el autor del gol ¡Qué golazo hizo Rinaldi, ¿no? De un saque lateral, peina la pelota Un jugador de argentinos Y encima de la marca del defensor de River Mete esa media chilena Sacaba Viga La bajaba Triussi La controla roja, se está perfectamente habilitado Bolle, acompaña a Cameragui ¡Qué libre mallada, eh! Lo vio Aquí está Camilo A ver qué hace Camilo Lo espera Mercado No la mete para quien para la Bolle, 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 Bolle Gol de River ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Apareció Lucas Apareció Bolle Pechigol Otra vez River en la punta del campeonato A los 20 minutos 30 Lo monesta, lo queda por protestar River vuelve a la victoria River vuelve a la punta River 2 Argentinos 1 Una estupenda recepción de Bolle Una gran definición de Lucas Bolle El autor del lobby Vamos a comparar la acción A verla detenidamente Estaba caído Flores que se levanta La pelota es Al pecho de Bolle Que domina por detrás de Torrent No se pone nada nervioso Un jugador que convierte pocos goles El pase es de mallada Pero este cuánto vale Tranquilidad de Bolle Que venía metiendo tantos en la reserva Y que ahora se da el gusto de convertir Su segundo gol en primera división Con ese toque suave de derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video